¿Qué bueno estar aquí en Cartagena? Con nuestra presencia, dar testimonio de apoyo y de agradecimiento, señor Gobernador, por su compromiso con la seguridad de su departamento. Entonces, esta es una demostración, lo que estamos haciendo hoy, entregando esas 100 motos, 101, si incluimos la moto que le está dando la Guardia Cimarrona, a quien saludo muy especialmente. Le voy a decir al Presidente Obama que estuve con ustedes la última vez que estuvo aquí el Presidente, se recuerda muy bien de ese acto donde entregamos los títulos para allá, para San Basilio de Palenque, y tenga la seguridad de que seguiremos apoyándolos en todo lo que esté a nuestro alcance. Pero, Gobernador, el amor en la política se muestra con el presupuesto, lo he dicho muchas veces, y el hecho de que usted esté dedicándole parte de su presupuesto a la seguridad, a estas montos y todo lo que ha hecho, nos demuestra a nosotros su compromiso. Quisimos venir acompañarlo en este acto para decirle que ojalá ese compromiso lo tengamos de todos los gobernadores y de todos los alcaldes del territorio nacional, solamente trabajando en forma coordinada, todos aportando, porque la seguridad ni siquiera es un problema del gobierno nacional, del gobierno departamental o de los gobiernos municipales, la seguridad es un problema de todos los colombianos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. La ciudadanía a través de la ciudadanía a través de su colaboración con la fuerza pública, a través de sus denuncias, a través de ejercer esos derechos, pero también esos deberes que ejerce cualquier buen ciudadano. De manera que, muchas gracias, gobernador, estas 100 motocicletas, 200 motocicletas, nos dan un testimonio de su compromiso y tengan la seguridad como lo ha tenido desde el primer día, que ese compromiso es recíproco de parte del gobierno nacional, por supuesto, nuestro compromiso con la seguridad es total y absoluto. Bueno, mencionaba usted esa visita que hicimos a Norochín, a comienzos del año pasado, estaba usted recién posesionado y fuimos allá a hablar con las comunidades para oírle vivo a vos el problema de la minería ilegal, un problema que, afortunadamente, ha venido creciendo en el país con consecuencias nefastas, no solamente para la seguridad, porque es una fuente de financiación de los grupos al margen de la ley, sino también para el medio ambiente, como usted y yo tuvimos la oportunidad de constatarlo cuando sobrevolamos esa región del país. Pero ahora Norochín y esa región salió a reducir por un fenómeno muy, muy triste, y fue el secuestro de estos personajes, entre ellos tres extranjeros por parte del ELN. Sobre eso quisiera decir lo siguiente, los secuestros en el país en lo que llevamos de este año, es decir, en este primer mes, se han reducido. Hace un año llevábamos en el mismo periodo 23 secuestros, en este año llevábamos 13, o sea, una reducción sustancial en el número de secuestros. Sucede, sin embargo, que han sido secuestros con un alto nivel de publicidad, de resonancia, porque han sido secuestros, y así debe ser, porque un solo secuestro es absolutamente intolerable, y la opinión pública debe semejerse, y el gobierno debe reaccionar ante cualquier tipo de secuestro. Los primeros fueron los que se han presentado en este año, los primeros fueron los que se hicieron en el sur de Bolívar. Ahí se han capturado seis delincuentes responsables de ese secuestro, y uno se entregó. Y lo que le puedo decir, gobernador, es que estamos detrás de ellos, y esos secuestrados van a encontrar su libertad, y espero que más pronto que tarde. Hemos aprendido muchísimo a rescatar secuestrados. El año pasado, solamente el año pasado, rescatamos 65 secuestrados, sin una sola vida perdida. Nadie fue sacrificado a ver esos rescates, y esos rescates representaban el 56% del personal rescatado. Vienen del exterior, la policía de Honduras, la policía de Costa Rica, a pedirle a nuestra policía, a nuestros caulas, a nuestras fuerzas armadas, ayuda para los secuestros que se están realizando en esos países. Qué orgullo me dio a mí como colombiano, como presidente de los colombianos, cuando vinieron el presidente de Honduras y la presidenta de Costa Rica, a agradecerle a la policía el trabajo que estaban haciendo en sus respectivos países, y qué tipo de trabajo estaban haciendo, entre otros, ayudándoles y enseñándoles a rescatar secuestrados, y a combatir ese delito que es de los más rechazables, todo delito rechazable, pero este delito realmente es un delito que no tiene, perdón de Dios, secuestro en las vidas humanas, como si fueran mercancías. De manera que tenga usted la seguridad, y los colombianos, estamos detrás de esos secuestrados. Yo tuve la oportunidad de conversar con el señor presidente del Perú, porque hay dos peruanos, ahora que estuve en la cumbre del CENAC con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico, y leímos la atractividad, que sabemos exactamente qué se está haciendo, y aspiramos a que esos ciudadanos peruanos, como los ciudadanos canadiense, como los ciudadanos colombianos, encuentren pronto su libertad. Se presentaron los secuestros de los dos policías, en el Valle del Cauca. Sabemos, queremos información ya certera, que están vivos, porque se había especulado que habían sido asesinados, no, están vivos. Y también, pueden tener sus familiares, con quienes tuve la oportunidad de hablar directamente, los padres de los dos patrulleros secuestrados, y les di también el compromiso del gobierno, del presidente de la República, y de todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército, de nuestra Policía, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada. No vamos a descansar un solo minuto hasta verlos también libres. Los tres secuestrados en el Cauca, los ingenieros de una empresa privada, hoy ya están libres, y están libres por la presión de la Fuerza Pública sobre estos delincuentes que se los llevaron, las FARC, para ser precisos, ya ellos reconocieron que han sido las FARC los que habían secuestrado a estos tres ingenieros, y por la presión de la Fuerza Pública, y también los reconocieron las personas que hoy están libres, y gracias a Dios están libres. Y así continuaremos, en cualquier tipo de secuestro, porque ese delito que ha venido bajando en el país, en una forma muy importante, y que sigue bajando, como les dije al principio, 13 este año versus 23 el año pasado, pero no vamos a bajar la guardia hasta que desaparezcan por completo los secuestros de este país. Así como no bajaremos la guardia hasta que no veamos homicidios, no bajaremos la guardia hasta que todo tipo de delitos sigan su tendencia descendiente, para darle cada vez más tranquilidad a los colombianos. Y sobre eso, y sobre los secuestros, también quisiera decir lo siguiente. Si las FARC creen que a través de los secuestros, que prometieron que no iban a realizar, van a tratar de presionar al gobierno para lo que ellos aspiran, y es un cese al fuego dentro de este proceso de diálogos, se equivocan, todo lo contrario. Esto lo que nos estimula es hacer cada vez más contundentes en nuestra acción militar y policial contra esa organización delictiva. Y eso que quede absolutamente claro, como sucedió hoy en día en una operación que realizaron el ejército, la fuerza aérea y la policía contra el frente quinto de las FARC en el nudo de Paramiño, donde se dieron de baja seis de estos delincuentes de un solo empión. Y así seguiremos día tras día. Y no vamos tampoco a regularizar, como dicen ellos, esta guerra. Ni a humanizarla, como pretenden decir ellos que quieren que nosotros hagamos algún tipo de transacción, no. Lo que queremos es acabar con esta guerra. Y si quieren regularizarla, la mejor forma es llegar a unos acuerdos pronto para acabar con este conflicto. Mientras tanto, la orden, ministro, usted la sabe muy bien. Señor comandante general de las fuerzas militares general Navas, usted la conoce muy bien. Señor director de la policía, señor comandante de la Armada, todos los oficiales, todos los miembros de las Fuerzas Armadas conocen muy bien la orden clara y valitoria. Con todo contra esta organización. No bajen la guardia un solo minuto. Alguien decía que entiendan que si no avanzan en los diálogos que la fuerza militar va a combatirlos. Se equivocan porque eso no son excluyentes. Y en este momento no han sido excluyentes. La fuerza pública ha tenido desde el primer momento la orden clarísima. Aquí no hay contemplación de ninguna naturaleza. Así estemos dialogando. Por eso los generales todos saben que tienen que, por el contrario, duplicar, triplicar el número de acciones. Hasta que terminemos esta guerra, por las buenas o por las malas. Esperamos que sea por las buenas. Entonces evitaremos mucho sufrimiento, muchas años y muchas vidas. Pero si vemos que por las buenas no se puede, continuaremos y las terminaremos por las malas. Y yo sé, perdónenme que hable en primera persona, cómo combatirlos. Usted sabe, ministro, lo que hemos logrado en contra de esta organización, a quienes sus miembros del secretariado nadie había tocado. Su estado mayor se pavoneaba, como Pedro, por su casa, por el territorio nacional. No quiero repetir el número de miembros del secretariado que hoy estaban en una tumba. Y el número de cabecillas que han sido capturados o dados de baja. El número de miembros del estado mayor que también han sido capturados o dados de baja. Para no hablar del número de integrantes de estas organizaciones que están hoy en la cárcel o dados de baja. Las cifras son elocuentes. Y ahí continuaremos. Cada vez están más débiles. Cada vez tienen que recurrir a actos que demuestran su debilidad. Actos terroristas, porque el terrorismo es un acto de debilidad. Y ahora el secuestro es otro acto de debilidad. Por eso tenemos claro nuestro norte, nuestro puerto de destino. Así como aprendió en Armada, Almirante García, que cuando uno tiene puerto de destino, todo viento es favorable. Nosotros tenemos un puerto de destino a acabar con este conflicto por las buenas o por las malas. Pero al mismo tiempo, continuamos con nuestra agenda. Así lo hemos dicho. Continuamos con nuestra agenda en la lucha contra la pobreza. En la generación de empleo. Hoy conocimos las cifras de empleo del último mes del año pasado. Terminamos con la cifra de desempleo en un solo dígito, como aspirábamos a hacerlo al comienzo del gobierno. Seguimos en esa tendencia descendente de la tasa de desempleo. En un momento del mundo donde todos los países del planeta están angustiados porque su desempleo se le está disparando. Nosotros, por fortuna, hemos creado más de dos millones de empleos desde el principio del gobierno. Seguimos nuestra lucha contra la pobreza. Ya comienzan a llegarnos, doctor Bruce McMaster, más información sobre los efectos reales de nuestra política en la lucha contra la pobreza. Y qué bueno, porque nos está mostrando que vamos a repetir el año pasado lo que hicimos en el año 2011. Y nos estamos convirtiendo, oígase bien, en uno de los países ejemplos del mundo en materia de lucha contra la pobreza. Qué orgullo que Colombia ahora no solamente vengan los presidentes a felicitar a nuestra fuerza pública porque nuestra fuerza pública se ha convertido en un ejemplo en materia de seguridad, sino que orgullo que ahora nos señalen que nuestra otra fuerza, la fuerza social, los miles, cientos de miles de cogestores, de personas que están trabajando por lo social, están produciendo unos resultados maravillosos. Hace dos días fuimos elegidos en forma unánime, ni un solo voto en contra. Sin nosotros pedirlo, oígase bien, no estábamos compitiendo. Escogieron en Naciones Unidas a Colombia para presidir la Comisión de Desarrollo Económico y Social que después de la Asamblea General es la instancia más importante del mundo y de Naciones Unidas para trabajar por el desarrollo social del país. Nuestra agenda sigue en todos los frentes. Con usted, gobernador, sabe muy bien, y con usted, alcalde, todos los alcaldes, que estamos comprometidos para seguir con nuestra agenda social y nuestra agenda de gobierno. En materia de seguridad, no es solamente la lucha contra los grupos ilegales al mar de la ley estilo Farco, LN, sino también las bandas criminales, la pequeña, el pequeño crimen, las organizaciones delincuenciales que están dedicadas a la extorsión, al microtráfico. Contra ellas también estamos llevando a cabo toda una estrategia. Y estamos aprendiendo, así como aprendimos, a descabezar carteles de la droga. Y los hemos venido descabezando uno tras otro. Recordaba yo con el general Nanajo que estuvo la semana pasada, como cuando él asumió la dirección de la policía, teníamos a los 10 narcotraficantes, capos más buscados que nadie se atrevía a tocar, todos muertos en la cárcel. Y luego vinieron otros 10, todos muertos en la cárcel. Y hemos venido descabezando a todas estas bandas, a los rastrojos, a los urabeños. Los últimos fueron los machos, hace dos días, un tal alias El Salco, capturado. ¿Y qué pasa con esas organizaciones que se van subdividiendo? Y se van formando unos minicarteles dedicados también a la extorsión, a la mini extorsión, al microtráfico. Y a propósito del microtráfico, quiero dejar muy en claro lo siguiente. Cuando la señora Ministra de la Justicia y del Derecho hace una propuesta para reglamentar algo que la Corte Constitucional ordenó, y es, determine cuál es la dosis mínima frente a la cual la policía no debe de poner en la cárcel a quien la esté portando. Y ya está determinada, no de ahora, de tiempo atrás, la dosis mínima de cocaína, la dosis mínima de marihuana. Faltaba la dosis mínima de estas drogas sintéticas. ¿Y qué estaba pasando? Apreciados cartaneros asistentes a este evento, estaba pasando algo realmente kafkiano. Y es que la policía, si se encontraba a una persona con dos tabletas en el bolsillo, pues primero que tenía que adivinar si eran tabletas de alguna droga ilícita o no. Supongamos que fuera ilícita. Entonces tenía que ir a donde un experto a decirle qué tipo de droga ilícita. Y después de eso tenía que ir a donde un médico a que determinara si esa cantidad de droga podía hacer qué tipo de efectos sobre esa persona. Lógicamente nadie. En ningún momento. Está ni detenido, ni lo han llevado a ningún centro de rehabilitación. Simplemente era algo totalmente inoperante. ¿Qué hace la ministra? Determina o propone que tres pastillas de esas drogas ilícitas sintéticas se consideren como la dosis mínima. Pueden ser dos o pueden ser cuatro. Pero los médicos dicen tres. Entonces está promoviendo tres. Pero ¿quién dijo miedo? Aquí comenzaron esas personas que no entienden que el gobierno lo único que está haciendo es reglamentar algo que está por ley, que es una orden de la Corte Constitucional. Entonces desvían el mensaje a decir que es que el gobierno está vendiendo de droga y estimulando el uso de droga en los niños. ¡Mentiras! Está simplemente regulando algo a lo cual estamos obligados, todos los colombianos, por orden de la Corte Constitucional. Y quiero, porque este es el debate de fondo, quiero plantear el dilema de fondo. Yo les pregunto a todas las madres o a todos los padres aquí presentes, porque yo tengo la respuesta muy clara. Y se las voy a decir. Si a mí, Dios quiera que nunca suceda. Yo tengo dos hijos y una hija. Si a ellos la policía les encuentra una dosis mínima de cualquier droga, ¿qué prefiero? ¿Que los metan en la cárcel o que los podamos llevar a un centro de rehabilitación? Yo prefiero, y a la sociedad le conviene mucho más, que los lleven a un centro de rehabilitación. Ese es el dilema de fondo. Pero por eso también estamos proponiéndole al mundo entero que discutamos ese problema, porque es un problema a nivel mundial, esto no es un problema de los cartageneros, ni de los bolivarenses, ni de los colombianos. Es un problema que estamos viendo a nivel mundial. Ese microtráfico que está alimentando esas bandas delincuenciales aquí en Cartagena, o en los pueblos de Bolívar, o en el resto de Colombia, está sucediendo lo mismo en Brasil, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en todas partes. Y lo que hemos hecho y hemos liderado y aquí en Cartagena se tomó una decisión importantísima en la Cumbre de las Américas y fue darle a la OEA un mandato para que estudien bien el estado de la guerra contra las drogas que declaró las Naciones Unidas hace 40 años. que nos digan en qué está ese estado de esa guerra y que nos den una serie de alternativas posibles para que las discutamos, para ser más efectivos en la lucha contra las drogas, porque después de 40 años no estamos mejor que cuando estábamos peor. Tenemos que, ante esa situación, ante esa realidad, y lo dice un país que ha sido relativamente exitoso. Si ha habido un país que haya pagado un costo altísimo en la lucha contra el narcotráfico, es Colombia. Si hay un país que pueda decir que ha aprendido a luchar contra todos los eslabores de la cadena del narcotráfico, es Colombia. Si hay un país que puede mostrar resultados positivos desde la producción, número de hectáreas dedicadas al cultivo, la coca, el número de toneladas incautadas, el año pasado rompimos récord. Este año llevamos ocho toneladas ya incautadas en lo que va corrido el año. Cifra récord también. El único país que ha descabezado todos los carteles, los grandes y los medianos, y los pequeños, los estamos descabezando. Con esa autoridad moral le estamos diciendo al mundo el problema sigue. Se va transformando, va mutando. Por eso tenemos que discutir. Y el mundo afortunadamente está oyendo. En la cumbre que acabó de realizarse en Santiago de Chile, allá salió una decisión para que ese estudio que está haciendo la OEA, yo me vine de Santiago para Bogotá con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, le pregunté ¿cuándo está listo el estudio? Me dijo el 31 de marzo. Y le dije a los europeos, ustedes deben unirse a esa discusión. Y en todas las reuniones bilaterales con la señora Merkel de Alemania, con el primer ministro de Francia, con el Reino Unido, con el presidente español, todos dijeron estamos de acuerdo. porque es un problema que nos concierne a todos. Y al mismo tiempo estamos diciendo que esa violencia que está afectándonos a todos, de esas pandas delincuenciales, de esos jóvenes porque están utilizando cada vez más personas menores de 18 años, pero armados hasta los dientes, esas armas ¿esas armas de dónde vienen? ¿Quién las provee? Por eso también simultáneamente hicimos un llamado para que allá de Naciones Unidas se termine de negociar un tratado para controlar el tráfico de armas, explosivos, de municiones, que además la OEA ya había aprobado una convención precisamente para controlar el tráfico ilícito de armas, explosivos y municiones, pero como sucede tantas veces en nuestros países, eso se volvió como letra muerta y nos proponemos los colombianos pedirle a todos los miembros de la OEA porque todos están sufriendo este flagelo, que desenvolven esa convención y la apliquemos de manera que podamos ir afrontando el problema del narcotráfico, del microtráfico y el problema de la violencia y por supuesto con toda la parte social es la forma como todos como comunidad internacional tenemos que enfrentar este tipo de problemas. Pero mientras tanto la labor de nuestra fuerza pública, la coordinación de nuestras entidades, la voluntad de los gobernantes municipales, departamentales del gobierno nacional es determinante y la colaboración de la ciudadanía. Por eso termino repitiendo lo que decía al principio señor gobernador, lo felicito. Esto que usted está haciendo es un compromiso, como le decía, el amor en la política se demuestra con presupuesto y vamos a seguir trabajando. Los homicidios aquí en el área metropolitana de Cartagena no están bajando señores generales, señores generales de hoy. En un par de meses quiero ver cifras negativas, no positivas en materia de homicidios aquí en esta área metropolitana. Tenga muy en cuenta eso, que a mí no se me olviden estas manifestaciones porque a los ciudadanos hay que cumplirlos. Cartagena es una ciudad con una importancia especial. Lo que sucede en Cartagena tiene repercusiones en todo Colombia y en el mundo entero. Por eso la seguridad de Cartagena y de Bolívar es tan importante. Yo lo felicito también porque la tasa de homicidios aquí en Bolívar está en 10 por cada 100 mil habitantes. Es una de las más bajas de todo el país. Creo que le ganan Cundinamarca y un departamento más. No sé cuál pero Cundinamarca está en 9.7. Hagamos un esfuerzo y le ganamos a Cundinamarca. Pero eso es importante pero los homicidios hay que seguir reduciéndolos porque es un indicador muy diciente. Todo el mundo lo ve pero no solamente los homicidios. Toda la parte de la extorsión de la delincuencia en donde afortunadamente tenemos una fuerza pública cada vez más efectiva y con el respaldo de los gobernantes que lo necesitan esta fuerza pública le dará cada vez más resultados a los ciudadanos. En eso está. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina